Yo Hago, Yo Hago es la sección donde nos metemos en el oficio de alguien, en la profesión, en el trabajo, oficios extraños, oficios infrecuentes o al revés, cosas muy habituales pero que no sabemos cómo se hacen y por eso les preguntamos, los traemos acá para preguntarles. Hoy en el Yo Hago, Lucía Zicos. Lucía Zicos es directora de orquesta. No sabés, Nahuel, recién cuando le di la mano me la agarró con una firmeza que ya preanuncia la autoridad con la que se debe mover esta mujer arriba del escenario. Es una de las pocas mujeres que llevan adelante ese rol en un oficio donde todavía los hombres son mayoría, los músicos en general, pero bueno, es además la principal directora de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, que si no la escuchaste, escuchala, porque es una locura de cultura argentina. Es una orquesta que te transporta a cualquier rincón del país con un par de acordes. Lucía, gracias por venir a Pasaron Cosas. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. ¿Cuándo empezaste a dirigir una orquesta? A dirigir empecé alrededor de los 20 años, algún ensamble que armé yo y después la orquesta de la facultad. Bueno, porque las ganas de dirigir eran tan grandes que con un grupo de amigos con los cuales tocábamos en la otra orquesta, dijimos, armamos una orquesta, yo quiero dirigir, uy sí, bueno, dale. Y así armé una orquesta juvenil en el Roma de Avellaneda. Mirá, qué hermoso teatro. Un hermoso teatro. Y vos, antes tocabas un instrumento, ¿qué tocabas? La viola y el violín y antes la guitarra. Mirá, ¿siempre el director de orquesta viene de tocar el violín? ¿Es lo más habitual? No, no es lo más habitual, pero está bueno poder conocer un instrumento de arco, porque la orquesta tiene una gran parte que son instrumentos de cuerda de arco, pero si no, tocar el piano para poder estudiar las partituras es lo más habitual. Yo entendía que el director no era más el pianista, o hay pianistas que van dirigiendo su propia orquesta. Eso también, hay pianistas que van dirigiendo su propia orquesta desde el piano. Bueno, el oficio del director surgió así, como que eran pocos músicos, y el que tocaba el continuo en 1700, finales de 1700, iba cabeceando y le decía a los otros, bueno, ahora, vamos. Claro. O desde el violín. Y después, cuando hubo tanta gente que hizo falta alguien que se viera mejor, se ubica al director parado enfrente de la orquesta, pero nació así, con alguien tocando desde el piano o desde el violín. En un momento se convirtió en un laburo, en una función especial. Exactamente. Apareció un nuevo oficio. Mirá vos, ¿vos sos de Avellaneda? Yo soy de Avellaneda. ¿Y estudiaste toda tu formación ahí, también? Hice todo el conservatorio ahí, en el Instituto de Música de Avellaneda, que cuando yo estudiaba estaba al lado del Teatro Roma, ahora está ubicado en otro lugar. Cuando empecé a estudiar, estudié guitarra, porque me llamó el folclore. Pero conocí la orquesta del Roma, y, bueno, la orquesta sinfónica me dijo así como, ¡ay, qué lindo todos estos sonidos! Así fue como empecé a estudiar violín y después... ¿Hay diferencia entre usar la varita o...? La batuta. La batuta, la batuta. La varita, la del más maga, ¿sabes? El director de la orquesta. La verdad medio le dijiste bruja. No, no, no. Perdón, ninguno estaba aprendiendo. No, ¿hay diferencia entre usar la batuta y no usarla? Porque hay directores que con las manos... ¡Más magia! Es cierto, muy buena pregunta. Mayoritariamente no, pero lo que tiene la batuta es primero que te hace trabajar menos porque funciona como una palanca. Entonces vos te mueves menos y el rango de movimiento de la batuta es mayor. Y también te permite mayor visibilidad para los que están más lejos. Siempre está pintada de blanca, con lo cual en un contexto de un concierto se ve mejor. Y podés hacer más articulaciones que con las manos, si no es como que hay que esforzarse mucho más. ¿Qué tipo de articulaciones, Lu? Por ejemplo, cuando vos querés que toquen corto o separado, haces como un tic con la batuta, que con la punta de la batuta se ve mucho mejor que si lo haces solo con la mano. Es espectacular como lo está haciendo. Ahora, Rodrigo, voy a tomar algunas imágenes de las manos de Lucía para subir las manos. Con la mano es como un pajarito que te explica el cerebro. Estos que hace para un movimiento de mano que, me imagino, debes ensayar, ¿no? Y sí, sí, hay que estudiarlo porque así solo no sale. Lucía, el trabajo del director, uno piensa que es en el momento del concierto, pero hay mucho trabajo previo, ¿verdad? Sí, el mayor trabajo es antes, realmente. El concierto es como la culminación y es lo que a uno le gusta. Pero el primer trabajo es ponerse a estudiar, te llega la partitura, te pones al piano, vas estudiando parte por parte. La partitura es la sumatoria de la música de todos los instrumentos. Se toman decisiones interpretativas, después los ensayos, leer con la orquesta, bueno, como conciliar cuestiones musicales entre todos o no, o bajar una línea interpretativa, moldearlo, darle un cierre final y después llega el concierto que es lo más lindo. ¿Qué cantidad de músicos tiene, por ejemplo, la Juan de Dios Filiberto? Y unos 40, 45 músicos. ¿Y en una sinfónica, por ejemplo, cuántos hay? También, depende del repertorio, depende de la obra que se toque, pueden ser más o pueden ser menos. ¿Vos leés mucho la partitura que tenés enfrente o ya la tenés memorizada en la cabeza en el momento de la ejecución? En el concierto, generalmente, voy como pispiando que esté todo en su lugar y también trato de tener momentos de contacto con los músicos, porque eso es lo mágico, ¿no? Como darle la entrada a alguien que está por tocar y lo mirás y hay como una conjunción, es como que hay una chispita que se hace y el sonido que sale es diferente. ¡Qué lindo! Mirá lo que está contándonos Lucía, que es directora de orquesta, la directora de la Juan de Dios Filiberto, y vino gentilmente a abrirnos su oficio acá, a nosotros y a todos ustedes, en nuestra sección Yo Hago. Si ensayás mucho antes de un concierto, ¿hay lugar igual cuando estás en el concierto para algún cambio, alguna improvisación, o se da todo tal y como lo ensayaron? Porque me imagino que con tanta gente debe ser un vértigo improvisar. Es una excelente pregunta. Lo que tiene la música es que es un arte que se hace en el tiempo, entonces nunca es dos veces igual. A pesar de que uno toma decisiones interpretativas, hay pequeñas cositas que son siempre distintas y lo que tiene el concierto es que nos hace concentrar a todos y que pasan cosas. A veces pasan cosas mágicas y a veces, bueno, pasan algún corrimiento que hay que arreglar. Pasas de todo. Sí, claro. Contame, ¿cuántas batutas tenés, Lucía? Dos. ¿Solo dos? Solo dos. Ah, yo habría apostado a qué cantidad. ¿No te regalan, por ejemplo, para el Día de la Madre batuta? No es tan fácil porque acá no se consiguen, hay que importarlas. ¿En serio? Dólar batuta. Hay que poner el dólar batuta. El dólar Mozart. El dólar Mozart. Imagínate. ¿Cuánto vale una batuta? Esperá. Sí, 50 dólares, 80. Ah, mirá. Y encima cuesta conseguirlas, decís. Claro, sí. ¿De qué son? Algunas son de caña o de bambú o de algún tipo de madera o de acrílico. Acá hay una o dos personas en el país que fabrican, en el interior, o sea que igual tenés que traerlas a Buenos Aires. Acá hay algunas casas de música que tienen dos o tres, ¿no? Pero medio truchingas. Que van los estudiantes. Claro. Sí, puso cara de asco cuando me estaba diciendo. Los mejores o las mejores directoras de orquesta son de Rusia o no tiene esa idea? En Rusia hubo una excelente escuela musical porque, bueno, en el momento en que ellos estaban, era la Unión Soviética, digamos, su modo de diferenciarse del mundo occidental era siendo excelentes en varias disciplinas. Por eso fueron excelentes en la parte de gimnasia y también en la música porque tenían muy buenos docentes, un sistema que funcionaba y además una cosa muy llana. Por ejemplo, esta cosa de que la directora mujer llamara la atención en Occidente a ellos no les pasaba. En Rusia eras director o directora y a nadie le llamaba la atención. En Occidente sí. Siempre que viene una mujer a contar su oficio, cuenta en algún momento una situación de machismo y una estructura, ¿no? Que sucede en todo y en la música también. ¿A vos te pasó algo así? Y bueno, a veces hay como una mirada, un resquemor o algún comentario, ¿viste? Que te hacen. Después se pasa. Cuando uno se pone a trabajar, ya está. Eso pasa. Uno sutil, tipo, anda a lavar los platos. Algún músico que has tenido. Eso es demasiado. Sí, sí, ya sé. ¿Algún músico que has tenido como que no se deja dirigir por una mujer? No, no, no. Eso no, pero sí que te hacen algún comentario por lo bajo, una cosita. O, bueno, también hay que ver que en los programadores, en los teatros, hay teatros donde no hay mujeres dirigiendo. Entonces, este... Lu, contame, mostrarnos algún otro gesto típico del director de orquesta. Porque uno, bueno, recién nos hacías uno que era como un piquito así, picoteando. ¿Ese qué quería decir? Eso es staccato, como que es cortito. Claro, el staccato. Lo contrario de staccato es cuando es más largo. Ligado. Bueno, eso es separado. Sí, déjala explicar a ella mejor. No, no, no. Pensé que... Está bien la matrícula de músico-terapeuta, pero quizás... No, bueno. Se ríe la idea. El músico-terapeuta sabe un poquito de todo. Sí, claro. Pero mucho de nada. El staccato es como un piquito así... Sí, como ella dijo, es como el pájaro carpintero. Tic, tic, tic. Eso. Que va y vuelve. ¿Y ahí qué esperaríamos que hagan los músicos? Que toquen así, tic, 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 cortito. Aunque tengan un instrumento de cuerda con arco, claro. Sí, sí, también pueden. Lo hacen como pellizcando. No, no, eso es pizzicato. Lo pueden hacer con el dedo. ¿Y eso vos lo haces así con el dedo también como directora? No. Eso ellos lo hacen así sobre la cuerda, pero el cortito lo hacen con el arco. Es como que bajan el arco y levantan rapidito. Mira qué bien. Eso es el staccato en... Ligado es así. Ligado es así. ¿Y qué otra cosa? Y por ejemplo, portato, que es separato, pero no cortito, sería así. Chan, chan. O sea, vos cuando le haces así como un cálmense, no estás diciendo que lo hagan más lento. No. Les estás diciendo que... Lo hagan separado. Que hagan cada nota separada. Tendríamos que haber hecho que dirija la marcha peronista y la internacional, por ejemplo. A ver cómo se haría. ¿Te animás a hacer algo así? ¿Cómo es la marcha peronista? Mirá, ahí te la va a poner Mauro Ello al aire de inmediato. No sé, digo, para aprobar. ¿Querés que te diga el himno? No sé. El himno, claro. Sí, quizás sea más ecuménico, ¿no? Sí. No, por eso es la peronista, la internacional, qué sé yo. Bueno, lo que vos quieras, Mauro. Si querés eso o... Una de truino. Mandá el himno, después hablamos de truino. Mandá el himno. No es de Lali. Esto que es más gestoso. Más gestoso con las dos manos. Más negato. Esto es el portato. Está como agitando sus manos. Yo para el que lo está viendo, yo agite sus manos como si fueran unas alas. Como que cantara. Claro. Ahí está haciendo más un... De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, hacia el centro. Es más interesante lo que dicen ustedes que lo que hago yo. No, no, muy bien. Se para. Están viendo por YouTube. Me marco un poco más los golpes. Ahí de vuelta, golpea. Otro. Más lento. Ahí va. Cortado, ¿viste? Está haciendo el pájaro carpintero. Que hagas ok con los dedos. ¿Influye? Sí. Haces así como... El pájaro carpintero. Tic. Ah. Y cuando pasás a mano abierta. Es más sonido. Ah, es más sonido. Ah, cada cosa significa impresionante. Ahí le hizo como un olé, olé, olé como los de la cancha. Y cuando haces como un rulo, cuando haces... No, el rulo es cortado. Claro, claro, cuando haces como una palmerita con las manos, ¿no? Como si fuera una palmerita, es silencio, ¿no? Lucía Cicos, directora de orquesta, una de las pocas mujeres que llegó a ocupar este rol en un oficio dominado por los varones. La verdad, Lu, aprendimos un montón. Alucinante. Hacía mucho que no disfrutaba tanto un episodio de Yo Hago. Bueno, me alegro, gracias. Búsquenla, ¿eh? Y busquen a la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, que en este momento están con presupuesto, tienen sede, tienen donde tocar, porque siempre los músicos los recortan y los ajustan. Ayer, anoche, hicimos un concierto con Patricia Sosa, muy exitoso en el CSK. Estamos con sede en el CSK. Se ha firmado un nuevo convenio de trabajo entre el Ministerio de Cultura y los organismos estables, así que esperamos que el año que viene sea un año muy próspero desde la cultura, ojalá. Ya como economista, me anticipaste que va a ser difícil. Sí, Guita, no creo que haya mucha, ¿eh? Guita, no creo que haya mucha. Ojalá, pero ustedes, música, pónganle cantidad, se ríe más. Mira, Lu, gracias por venir en serio. Gracias a ustedes.